hola hola bueno le deseamos una pronta recuperación a ter stegen después de esa jodida lesión que ha tenido en el partido de ayer en esto no hay rivalidad no hay colores y encima como madridistas ya sabemos en nuestras propias carnes lo que es ver a un jugador profesional tener esa lesión tan pero que tan grave toda la temporada se pierde seguramente bueno pues hoy estamos a lunes 23 de septiembre subimos por castellana nos vamos a encontrar justo de frente yo como tengo la nariz muy grande pues me dolerá más pero estoy de frente nos encontraremos el estadio santiago bernabéu así que vamos a dar la vuelta acceder al estadio para ver qué novedades tenemos antes del partido de mañana contra el deportivo a la vez de momento carvajal no está convocado así que descansará vaya pelos bueno disculpad que en los últimos días no traiga tanto contenido de las obras ya sé que muchos la mayoría o casi todos estáis suscritos por el contenido de las obras no sé no os preocupéis seguiré subiendo el contenido de las obras pero es que tiene un proyecto muy importante que también requiere tiempo y el día solamente tiene 24 horas así que sé que aquí no estoy mucho tiempo pero ya estoy tiempo y tengo que venir hasta aquí que es una hora luego dar la vuelta acceder aquí al final te tiras como mínimo tres o cuatro horas para poder grabar editar subirlo y demás así que nada lo que estoy viendo también es que están triunfando demasiados demasiado perdón los vídeos en vertical que voy subiendo los vídeos de humor información y demás en formato vertical en formato short el otro día me preguntaron si tengo más libre una calentura no sé por qué pero bueno el otro día me preguntaron en un vídeo en horizontal que porque no hacía otro contenido estamos haciendo otro contenido no solamente tendréis que fijar en el apartado vídeo sino vídeos shorts en directos y demás así que nada fue un placer me alegra que os guste y seguimos continuamos tenemos que ir a por los 100.000 suscriptores bueno pues ahí tenemos la majestuosa torre europa por cierto quiero saber lo que pensáis respecto a los últimos partidos del real madrid bueno se escucha se especula demasiado que el real madrid está sometido a ayudas arbitrales que solamente ganamos con penaltis pero también quiero que me deis una de cal y otra de arena quiero que me habléis respecto a cómo gana el barcelona porque es verdad que gana con diferencia de goles muchos además pero también hay muchas dudas muchas dudas respecto al juego al árbitro en ese caso que está arbitrando valga la redundancia del partido así que quiero saber lo que lo que pensáis respecto a esto dejadme en los comentarios pero lo que sí sabemos es que el barça ha cogido carrerilla veremos a ver con la lesión de ter stegen que sucede ahora pero el barça ha cogido carrerilla respecto a este inicio liguero ya sabéis que bueno el único tropiezo que ha tenido esta temporada ha sido en la champions como siempre pero creo que también con ayudas vease por ejemplo el gol del villarreal que anularon el de bebé que ahí no estaban fuera de bueno no estaban fuera de juego es que me hace gracia porque sacan la jugada la sacan plasmada en imagen 15 minutos después de que ha sido el gol anulado cuando dicen que por el semiautomático había sido fuera de juego y lo dicho 10 15 minutos después sacan la imagen de que está el jugador del villarreal hiper mega adelantado y eso es totalmente mentira se ve cuando parte la jugada en este caso cuando saca el pase el jugador del villarreal el compañero a bebé de ver no está tan adelantado como muestra en la imagen nos están timando de nuevo y claro en 10 minutos tienen todo el tiempo de sobra y del mundo para poder manipular una imagen que no que no que no que negreira sigue por aquí sí 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 no no por aquí sino por el estadio del camp no en este caso montjuic bueno empezamos el vídeo bienvenidos un día más a mi canal lunes 23 de septiembre del 2024 vamos a dar la vuelta y luego accederemos dale al like y suscríbete ya sé que lo digo muchas veces lo del dale al like y suscríbete sé que pues bueno no te es raro escuchar esa frase porque muchas personas que crean contenido por ejemplo yo lo dicen pues porque porque es gratis es totalmente gratuito de verdad que no cuesta nada darle al like al botoncito este por arriba y suscríbete también porque es totalmente gratuito y verás contenido emocionante divertido con humor serio de todo información de todo tipo buenos días oye qué bonita hasta la fachada hoy no sé por qué pero hoy está preciosa por cierto os acordáis cuando aquí en el canal dijimos que la zona del skywalk de momento no la iban a abrir porque os acordáis o no os acordáis bueno el caso es que dijimos que la zona del skywalk el paseo 360 grados el paseo perimetral que tiene el nuevo bernambio que ya sabéis que está listo no lo querían habilitar no lo querían abrir porque la parte del peto en este caso la parte diferencial entre la fachada y el vacío el suelo justamente esa parte de allí era muy bajita lo que viene siendo el muro metálico o del material que esté hecho ese material y ese muro que rodea toda la zona del skywalk y que obviamente sirve para que la gente se pueda asomar se pueda apoyar pero que no se pueda tirar en este caso y ya os dije en el canal que el real madrid en este caso la constructora y todos los que han participado en crear toda esa pasarela pues han dicho que esa zona es muy bajita pero ojo porque no quiero cruzar y al final estoy cruzando ya por inercia y ojo porque desde aquí se ve muy bien bueno se ve que es lo importante y mirad y mirad lo que tenemos aquí y mirad lo que tenemos aquí y diréis pues sí jesús tenemos ahí unas mamparas ya pero es que en la zona contigua no está en la zona contigua no está ahí lo veis y qué significa qué significa que están probando lo que viene siendo el protector o en este caso pues un complemento a los muros que hay en la zona del skywalk en este caso es el muro metálico que básicamente es la fachada pero sirve para que tú cuando estés andando transitando visitando esas zonas pues que no te tires lo dicho lo que he dicho antes al vacío así que debe ser que están probando ahí podéis ver ese cristal más alto que el otro estarán comprobando a ver qué altura es la que corresponde la que tienen que colocar y como podéis apreciar a la derecha tenemos ahí perdón es que esté aquí nervioso porque hay una persona que está mirando mucho más mochilas bueno el caso es que a la derecha tenemos una mampara más baja más bajita y a la izquierda más altita es decir más alta así que pues es posible que hasta que no terminen de colocar todas las mamparas rodeando y dibujando la protección necesaria en la zona del skywalk pues seguramente no habiliten y no habrán lo que viene siendo el paseo perimetral que os parece os he dejado satisfechos o no espero que sí espero que sí bueno venga estamos en la esquina de la torre b ya sabéis y si no lo sabéis ya os lo digo yo mañana tenemos partido aquí contra el deportivo a la vez sí un martes por la noche no va a venir ni cristo pero bueno estaremos los jugadores del real madrid los jugadores del alabés ancelotti y el entrenador del alabés y yo para animar al equipo sí así os lo digo no va a venir nadie partido un martes a las 9 de la noche quién va a venir y luego se llenará el estadio pero bueno sí sí se va a llenar seguramente no es que se llena al 100% porque nunca se llena al 100% pero sí sí habrá buena entrada como las que tengo en mi cabeza aquí están los pedazos de cracks rellenando los niveles 6 ya sabéis que los niveles 6 tienen en su interior agua y gracias a ese agua pues hace que no se mueva por el viento o otras circunstancias que lo golpeen así que es por eso que son rellenados por cierto me acabo de pasar esta entrada hoy estoy un poco loco como rudiger y como podéis observar pues no hay mucha actividad no hay mucho movimiento tenemos las excavadoras hasta incluso paradas hay al fondo los dampers también completamente parados y aquí pues poca actividad vamos a ir avanzando vamos a ir transitando la zona de castellana y lateral oeste asomándonos como siempre por encima de las vallas nunca a través para ver qué va ocurriendo con todas estas zonas aquí parece que están a punto de cerrar tiene pinta de que van a cerrar vamos a asomarnos ahora por el puente mágico que han creado aquí y lo vemos lo que sí están a punto de hacer es meter otra estructura en forma de arte configurando la zona de las canalizaciones en la parte subterránea esa zona que ya hemos visto cómo completaban con muchas estructuras colocadas entre sí en la parte inferior justo la parte más baja de esta zanja que tenemos ahora mismo en imagen y ahí veis cómo han ido creando los petos a un lado y a otro para crear la estructura en toda esta zona y si nos asomamos justo en este lado pues vamos a tener la réplica también dentro de muy pero que muy poquito empezarán a hormigonar los laterales a hormigonar todas esas zonas para luego seguir creando y seguir configurando la parte más baja en este caso esas canalizaciones para la zona de castellana ya sabéis que bueno pues están construyendo el parking y aprovechan ya que tienen que levantar y socavar muchas de las zonas pues aprovechan ya a instalar las diferentes acometidas canalizaciones y demás nos subimos todos juntos de la manita a la zona de castellana perdón al montículo de bélgica que digo yo zona de castellana estamos en zona de castellana pero estamos más concretamente en el montículo de bélgica ya acostumbrados a ver las puertas las pantallas en este caso completamente encendidas ahí lo podéis ver ya está incluso no las apagan un día normal así que esperando con mucha ansia y con muchas ganas a de que instalen el segundo anillo led la verdad que ha quedado un poquito raro a lo de a de que instalen bueno ya me habéis entendido ese segundo anillo led con muchas ganas de ver la colocación de las estructuras en la parte central de la fachada así que nada ya sabes dale a like y suscríbete para no perderte nada de lo que va pasando la obra del estadio santiago bernabéu para ver la recta final clic 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 la recta al final que puede ser de aquí a dentro de cuatro años en este canal muy bonito atractivo y divertido con de verdad diferentes contenidos de la remodelación el real madrid y demás a por cierto también muy importante que hacemos mirada hay que activar la campanita para que youtube te avise los vídeos y directos que vamos haciendo mirad toda esa zona casi casi despejada al cien por cien ahí lo tenéis casi despejada al cien por cien porque mañana tenemos partido que es lo que decía hasta hace unos minutos así que venga nos vamos a justo enfrente de la torre c nos vamos a la parte norte de castellana vente conmigo madre mía encima tengo que cambiar de móvil ya porque el iphone no me carga no sé qué le pasa en la zona de carga que no funciona porque estoy intentando conectar y enchufar la batería externa que tengo un 28 por ciento de batería y no me funciona bueno y simplemente también deciros que en casa tampoco me funciona así que debe ser que el conector justo de carga que tiene el propio dispositivo y si jesús y yo es la primera vez que digo dispositivo en el vídeo debe ser que no va no funciona así que ya me está pidiendo jubilación in the night el móvil que tengo es una sensación un poco rara no como que no se quiere ir el verano como que cuando es de día en plan mediodía las 34 de la tarde o algo así sigue haciendo calor y como estés al sol te pica te pica me refiero que a la hora de que te da el sol en la nuca ojito porque como no te eches crema te puedes quemar pero bueno en las sombras estaba bastante bien y bueno poco a poco se va a ir ya el verano y daremos paso a otoño ya por fin después de tanto tiempo de calor 40 grados aquí a las 3 de la tarde a las 12 del mediodía en madrid es una auténtica pasada pero bueno el verano es el verano y el invierno es el invierno de nada bueno ahí tenéis la fachada la fachada oeste del estadio de santiago barnabéu como podéis observar de momento no se han empezado a colocar las estructuras retroiluminadas como el escudo y la palabra bernabéu así que habrá que seguir esperando un poquito más yo sé que lo digo todos los días pero hay que tener fe hay que ser positivos y hay que seguir con constancia y perseverancia esperando a que coloquen dichas estructuras así que nada hombre tampoco las iban a colocar hoy porque básicamente juega el real madrid mañana así que no va a dar tiempo mira qué imagen más bonita y no me refiero a mí sino al estadio santiago bernabéu aquí podéis ver la esquina de la torre c justo delante de nosotros a la derecha vamos dejando atrás la fachada oeste del estadio santiago bernabéu la zona de castellana y entramos de lleno en el fondo norte más rafael salgado aprovechando que aquí tenemos ya toda esta zona hormigonada aquí lo podéis ver aprovechamos a mira aquí tenemos un pequeño hueco que se mueve sola la valla ahí podéis ver cómo han hormigonado las últimas horas barra días toda esta parte de aquí y también creando lo que va a ser lo que es en este caso ya el techo del futuro parking con todo el material rodeando dicho trabajo dicha zona de actuación a la izquierda el jardín ruido bernabéu aquí lo tenéis esperemos que no vuelva a suceder lo que ya vimos hasta hace muy poquito que pisen las plantas tenemos que lo respeten ya que tienen esas vallas madera y de cuerda y nada aquí tenéis el fondo norte las puertas del fondo norte encendidas avisando e informando a los aficionados de por qué puerta tienen que entrar en el caso de que sea previo al partido y bueno pues aquí ya lo conocéis todo o prácticamente todo lo que seguimos como encendían y colocaban las letras del nuevo restaurante y esa concesión que tenemos en el fondo norte ese restaurante arzabal que de momento no ha abierto sus puertas pero ojito con el vídeo que subió maribel indones porque se vieron bastantes cositas desde la zona de tribuna justo en el interior se ve pues básicamente este restaurante pues terminado así que a falta ya de muy poquito sólo falta recibir la inauguración de este nuevo bar este nuevo restaurante bueno parlo un restaurante más bien cinco estrellas aquí está hoy están las letras apagadas de momento nada más en el interior de la fachada ya sabéis que están pintando la antigua estructura así que vamos a intentar ver todos esos trabajos que están acometiendo en este lugar aunque bueno ya os podéis hacer una idea porque básicamente lo que están pintando son las costillas ahí podemos ver desde aquí como se ve a ver que lo he perdido a aquí ahí lo tenéis ahí parece que se han quedado a medias eso es lo que están haciendo básicamente aquí en el fondo norte y aquí también en esta costilla podéis ver que se han quedado a medias se ven los chorretones todavía de que lo han dejado incompleto y ya el miércoles pues seguirán y continuarán con todos estos trabajos así que venga nos vamos al lateral este pancartas y cartelitos de conciertos no en los edificios en las casas colindantes al estadio santiago bernabéu de verdad se te suben en las barbas como si nada ya de verdad que es increíble nos están fastidiando no solamente los conciertos sino los partidos también otros porque no estáis aquí muchos de vosotros no estáis aquí pero los partidos es que esto ya es infumable de verdad os lo digo porque siempre se tiene la megafonía a tope disfrutando de tu himno haciendo también vibrar y disfrutar a la afición visitante en este caso porque claro al final inmortalizan ese momento con sus dispositivos mira la segunda vez que lo he dicho eso sí yo pero mira conciertos no conciertos no es increíble de verdad es increíble es increíble y luego al final se defienden de que hay que respetar las normas de convivencia para todos mentira de verdad que eso es mentira ya sabéis lo que pienso respecto a este tema así que bueno pues no hace falta que diga mucho más si oís este canal de forma regular sabréis lo que pienso y lo que digo muchas veces respecto a las denuncias que está recibiendo el real madrid por el ruido de los conciertos y demás por el tema de los vecinos así que bueno lo seguiré diciendo porque al final me muerto mucho la lengua pero luego ya no termino partiéndome la bueno pues aquí estando en la parte central de la fachada este justo en la zona de padre damial podéis ver las redes anti caída que colocan aquí para los trabajos que están realizando en el interior el otro día vimos y tuvimos la suerte de ver el encendido en la zona de las mamparas esas mamparas que se iluminaban os acordáis y si no lo tenéis aquí en el canal que perfectamente se ve la miniatura y si no lo habéis visto pues el vídeo en este caso podéis verlo que está 100% recomendado para que veáis cómo se encendían todas esas mamparas todos esos cristales que están ubicados y colocados en la parte interna de la fachada justo allí en el interior me imagino que lo veríais porque tuvo bastante éxito ese vídeo así que nada tenéis aquí las pantallas del palco de honor con sus protecciones colocadas palco de honor el escudo del real madrid nosotros continuamos seguimos no paramos bueno de vez en cuando paramos hacemos paradas técnicas bueno ahora nos vamos a la plaza de sagrados corazones podemos ver que todavía no han colocado la pantalla que falta ahí todavía no lo han colocado no sabemos qué sucede mira 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 qué plazo que es hola hay cracks a ver qué hacen ah están haciendo están haciendo retos a ver está bailando hola hola un pedazo de crack ostras fíjate fíjate no está muy bueno eso es el que sabe este es el que sabe mira 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 toma 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 es que eso es difícil eso es muy difícil ánimo chaval eso es muy difícil bueno el mercado y aquí también están ahí dándole pero bueno que sucede hoy vivo es un rondito pero bueno que sucede y son aficionados del celtic sí 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 aficionados del celtic se quedan impresionados con la pelota digo con las mujeres se han quedado todos mirando para acá mira 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 que control mira que no cae no cae bueno que me estoy desviando del tema estamos viendo la plaza de sagrados corazones las obras fíjate yo me estoy quedando anodado con estos pedazos de cracks bueno la plaza de sagrados corazones tenemos la fachada y mira bomba colada a la cubierta fachada este aquí pues pocas novedades la verdad muy pocas novedades nosotros ya vimos como colocaban este jardín en vertical la zona que no está tapada obviamente no se puede tapar porque esa es la zona de las rejillas muy importante para que fluya la correcta ventilación en todas esas estructuras colocadas y allí bueno que tenemos para el otro lado justo al otro lado y nada ya vimos como colocaban también esas vallas provisionales de momento con esas barras metálicas y esas cuerdas y aquí poco más que decir fachada este del estadio santiago bernabéu dejamos el modo gran angular y nos vamos a la última parada antes de acceder al interior que es el fondo sur del estadio santiago bernabéu bueno pues mira qué plantas más bonitas tenemos aquí plantadas eh valga la redundancia sí 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 me gusta ves aquí están las rejillas y aquí está el acceso a los vehículos ya sabéis que tenemos un parking de acceso a vehículos justo en este lado de aquí el que está justo al otro lado es el de los vehículos pesados tipo autobuses y camiones y todo eso así que ya sabéis que está operativo ya lo que pasa es que es acceso solamente a espacios y zonas vips bueno pues aquí tenemos la fachada sur del estadio santiago bernabéu hoy estamos a lunes 23 de septiembre estamos viendo pues lo que va sucediendo la obra y la remodelación del mejor estadio del mundo el mejor campo del mundo que es el estadio santiago bernabéu y bueno pues esto esto es lo que hay en el día de hoy pero que básicamente porque mañana tenemos partido aquí en el estadio así que me imagino que a partir del miércoles se volverán a reactivar poco a poco porque ya sabéis que los exteriores hasta hace muy poquito lo que hicieron fue remodelar y acondicionar la zona de la fachada de la acera toda esa zona donde se puede transitar sin ningún tipo de problema a día de hoy es que nunca sabes quién puede haber en su interior cuando hay coches así pero bueno el caso que me voy por los terras de húmeda ya sabéis que trabajaron en adecuar el remodelar en dejar bonito y vistoso la zona de rafael salgado por supuesto tienen que trabajar en la zona del fondo del fondo sur voy a decir fondo norte pues la zona del fondo sur esta zona donde estamos ahora que es arreglar remodelar y han trabajado ahí como podéis ver todo ha faltado y recién ha faltado y falta trabajar en la parte de la derecha esta parte de aquí y como podéis observar pues es calzada antigua y por cierto al final no me he fijado en la tienda en la antigua tienda pues que estaba medio tapada porque está la lona y están recogiendo material así que a ver si mañana podemos pasar por ese lugar para ver cómo van los trabajos en esa zona imagino que ya estarán construyendo vimos el otro día como hormigonaban así que esperemos que dentro de un mes o así ya esté lista toda esa zona bueno pues con estas imágenes nos vamos al interior qué tal muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos al interior del estadio santiago bernabéu hoy lunes 23 de septiembre del 2024 después de haber recorrido el exterior del estadio santiago bernabéu todos juntos de la manita pues nos encontramos con las imágenes del interior porque pues porque toca y ya está no hay por qué preguntar la verdad así que vamos a ver qué es lo que nos depara en el día de hoy ya sabéis que tienen que seguir trabajando en la zona del skywalk tienen que seguir trabajando en insonorizar el estadio por lo tanto pues seguiremos viendo actuaciones en el interior aunque veamos todo prácticamente listo y preparado pues seguiremos viendo en este caso como insonorizan el estadio y cómo lo hacen por supuesto mira la palomita donde ahí podéis ver cómo están manipulando también la spider cam ahí veis qué es lo que están haciendo en el día de hoy imagino que esté realizando el correspondiente mantenimiento engrasando la echando aceite y cambiándole los carburadores y demás como podéis observar también y vamos a observar ahora después tenemos el césped en la zona de la losa del terreno de juego como podéis observar pues han dejado todos estos días bueno todos estos días como si fuese una semana o dos semanas lo que han hecho es dejar las bandejas del césped redáctil perfectamente colocadas dibujando este terreno de juego en el interior porque básicamente tenemos muy poco espacio muy poco margen entre un partido y otro vamos aquí el sábado contra el español y nos toca jugar mañana de nuevo aquí martes 24 de septiembre contra el deportivo alaves así que han aprovechado a dejar el césped para no estar con los mecanismos de apertura cierre de etapa del hipogeo y demás porque básicamente en el tiempo que tardas en meter las bandejas justo al hipogeo pues ya prácticamente tienes que sacarlas de nuevo para disputar otro nuevo partido en este caso contra el alaves como estábamos comentando en los últimos vídeos llegaron a comentar bueno me llegasteis a comentar no me acuerdo quién fue la verdad no voy a poner nombres pero me llegasteis a poner como que el césped no estaba en buenas condiciones bueno la verdad es que no sé qué tipo de vídeo viste y si fue el mío no fue el mío pero el caso es que comentasteis en lo mío pero yo creo que el césped está bastante bien es decir lo único que se nota después de los partidos y es obvio porque sucede en cada estadio es lo que se ve las pisadas de los jugadores en cada tramo en cada zona en cada sector del césped del estadio santiago bernabéu así que la verdad es que luego pasas el corta césped realizas el correspondiente mantenimiento y aquí no ha pasado nada pero de verdad hay gente que diga que el césped está mal porque yo el césped lo veo muy pero que muy bien sobre todo aprovechan cuando están las bandejas fuera a realizar el correspondiente mantenimiento en el exterior así que cuidados al césped no le van a faltar es más ahí veis las máquinas como las dejan acopiadas justo cerquita del césped después de haber terminado con el mantenimiento correspondiente por cierto estáis viendo el sol sí sí ya sé que estáis viendo el sol y es que claro no lo hemos dicho pero tenemos la cubierta completamente abierta aprovechando esos rayos del sol aprovechando esa vitamina d que proyecta nuestro queridísimo y único sol que tenemos en el universo debe ser que también han subido el brillo del vídeo marca los 360 grados que por cierto han empezado a tapar las esquinas sobre todo se ve con mucha fuerza la esquina del fondo sur con el lateral oeste justo la zona contraria a la que estamos así que parece que es como una especie de prueba porque es una tira que han colocado en forma vertical obviamente para cerrar la parte central pero estaremos muy pero que muy atentos de lo que ocurra en el vídeo marcador porque justo en esa esquina que tenemos ahí a la derecha es donde han empezado a tapar la estructura blanca que soporta el peso de las mallas led del vídeo marcador 360 grados ahí vemos cómo repasan como siguen con los cuidados del césped dejándolo siempre al 100% para que no venga ningún xavi a quejarse o ningún guardiola a quejarse del estado del mismo bueno pues ahí lo tenéis las novedades básicamente que hemos visto en el exterior y en el interior en el día de hoy lunes 23 de septiembre del 2024 ya sabéis me podéis seguir en las otras redes sociales como instagram twitter tiktok y demás lo tenéis todo en la cajita de la descripción al igual que también tenéis la posibilidad justo al lado de darle al like a este vídeo y por supuesto suscribiros y activar la campanita para que youtube os avise de los vídeos y directos que vamos haciendo muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos pronto a la madrid